Estambul. Homer, ¿qué estás haciendo en Estambul? Te dije que no tenemos de qué hablar. Devne, no voy a dejar que te vayas sin antes hablar conmigo. Comenzamos esto juntos, y no se terminará solo porque tú lo digas. No me iré de aquí hasta que podamos hablar. ¿Por qué? ¿Para qué hacer las cosas más difíciles? Te lo suplico, ¿dónde estás, Devne? Homer, basta. ¿Dónde estás, por favor, dime? Estoy en Etiler. Está bien, estoy muy cerca. Te veré en el centro comercial en un momento. Homer, por favor. No puedo, estoy aquí con Fundá. Te diré lo que haremos. Tú solo espera mi llamada. Yo voy a intentar deshacerme de Fundá pronto. Después nos veremos, pero no te vayas, ¿de acuerdo? Sí, nos vemos. ¿Quién era Devne? Era una amiga. ¿Y? ¿Y? ¿No hemos decidido qué vamos a hacer después de comer? Por mí, lo que sea, está bien. Lo que quieran ustedes. Bueno, creo que hay un centro comercial cerca de aquí, ¿cierto? Podríamos ir de compras juntos, ¿quieren? Siempre he pensado que comprar cosas nos alegra. No, muchas gracias, Fundá. No tengo ánimos. ¿Y si vamos al cine? Veamos una película. Sí, está bien. Ay, no. No hemos venido hasta Estambul solo para ir a ver películas. Es que eso lo podemos hacer cualquier día en Gaziantep. Era una sugerencia. Podemos volver al hotel. Devne. ¿Qué vamos a hacer en el hotel, mi amor? Basta. Tomemos asiento. Debemos calmarnos. Por favor, no haga esto. Una persona no debería decirnos lo que debemos hacer. Por celos es que nos difama. ¿Y por qué habría de meterme, señor Kumali? A mí me parece que tiene asuntos pendientes con él. Yo no he tenido asuntos con ese hombre jamás. Soy Kumali Sirhan. ¿Quién cree que es ese hombre? ¿Quién se cree él para estar hablando de nosotros? Eso no es verdad. Usted no sabe cómo fueron las cosas, mi bebé. Sí, sé lo suficiente. Además, tiene problemas con la familia Karadash. Khalil no se casó por esa mujer. Sé muy bien que ella dejó a su esposo para regresar con Khalil. Quien le haya dicho eso le mintió. Solo le pido que escuche lo que tengo que decir. Señor, hace años pusimos una línea entre los Karadash y nosotros. Desde entonces, mi hijo no tiene nada que ver con ellos ni con esa mujer. No crean en semejantes mentiras. No, por favor. No seguiremos escuchando. Resuelvan los problemas que tienen con ellos. No dejaré que mi hija se involucre en esto. Es suficiente. Ya no insistan. Vámonos. Nohew. No hincapié. No corn World War.